Hola, soy Gerardo y esto es De la Patada. La historia de hoy se trata de Ludocoek, cuando la vida se ensaña. Ludovic nació en Berchem, Bélgica, en septiembre de 1955. Fue un excelente centrocampista, con gran fortaleza física, habilidad con el balón y un disparo impresionante de larga distancia. A los 16 años, debutó con el primer equipo de Berchem. En 1971, Anderlecht lo fichó. Era esencial en el juego de su club como eje en el centro del campo, haciendo un fútbol moderno y atrevido. En esta década, ganó dos ligas, una copa, dos recopas, dos supercopas de Europa y una copa de la UEFA. Tras un gran mundial en España 82, Ludo se convirtió en el objetivo de grandes equipos italianos. Milán e Inter se ensarzaron en una pelea por hacerse de los servicios de COEG, donde ganaron los Nero Azurri. En verano de 1983, el jugador belga fue presentado ante los medios. De manera lamentable, y tras nueve partidos de liga y seis de copa, Ludo se lesionó de la rodilla durante un partido con su selección. La primera lesión que tuvo en su carrera, y aunque no parecía grave, no lo dejó jugar en todo el año. A pesar de que se anunciaba su regreso, siempre surgía un problema o molestia nueva que lo impedía. Los problemas recaían en los tendones del tobillo y en una malformación de la cadera. Entre dolencias y mala condición física, mermaron su desempeño. Fue cedido a Ascoli, pero no logró despegar. Los médicos insistían en los tobillos y la cadera como un factor de sus lesiones. Y pasó al quirófano, pero no hubo mejora. Ascoli aprovechó una cláusula en el contrato y lo regresaron a Inter. Fichó por Molenbeek de Bélgica, con la idea de regresar a primeros planos con mira al Mundial de México 86. Sin embargo, no llegó a debutar. Acudió al programa de televisión Extra Time, donde habló de su carrera y de la ilusión de volver a sentirse útil en la cancha. Lamentablemente, a su regreso, la carretera estaba fangosa y cerca de Rums, Ludo perdió el control de su automóvil y sufrió un trágico accidente, donde participaron un camión y otro coche. Coec tuvo hemorragia cerebral, múltiples fracturas y daño hepático muy grave. Fue operado en la clínica de la Universidad de Amberes, pero nada se pudo hacer. Fue declarado clínicamente muerto después de dos días de agonía. Nos vemos en la próxima historia. Si les gusta el contenido, denle like, suscríbanse y compártanlo. Gracias. Gracias.